¿Qué es aquel? Aquí hay 23 Y hay 4 Los 4 ¿Cuál quieres escuchar? A ver Este trago patrón es peruana No No Es un taquirari Eso Este tema Es de Nicolás Menacho Es un tema oriental Pues, cruceño Sírvame un trago patrón Eso mismo Los brillantes Claro Vamos a escucharlo entonces Eso está en el segundo Este primero lo escucharemos Entonces ¿Cuál es el tema? El 9 Esa cueca Está bien Esa cueca Profesor Han grabado nuevas generaciones Nuevos grupos Ahí la canta el profesor Rubén López Y los brillantes Claro Rubén López y Jaime Valles Siempre el dúo El dúo La segunda voz Yo la segunda voz Y hago la armonía ¿Qué recuerdo tiene esta cuequita que vamos a escuchar? ¿Cómo decir que, por ejemplo Un éxito total? Esta es una versión Lo que hemos conseguido a nuestro estilo Por lo visto que hoy por hoy No hay alguien ni nadie Que haga con la misma alegría Que infunda esa sensación de nuestra propia música criolla Porque lo hacen con quenas Con lo que saben hacer ahora Quenas, zampoñas Pero no le dan el mismo La forma El mismo énfasis De nuestra música Quiero aclarar también que Son músicas tan antiguas Que nuestros padres cantaban eso Mi papá Cantaba Entonces Con su guitarita Y De lo cual Él me enseñó a tocar guitarra también Una bonita Ahí aprendimos Y agarramos Y cantamos Nomás Con Rubén Aquí está Ya como integrante Oscar Rojas Al piano Y tengo aquí Desgarrado Siento mi pecho Por los males Por los males Y los agravios Que tú me has hecho Desgarrado Siento mi pecho Por los males Y los agravios Que tú me has hecho Por los males Y los agravios Que tú me has hecho Rubén Rubén Solito Es el juego de voz ¿No? Ahora pues Donde nació pobre Subtipates Por los males Y los agravios Que tú me has hecho En este mundo tan cruel Solo reina la ambición Hay labios que vierten miel Y veneno el corazón Me lastima Siempre ese interludio Del día Pues De los dos Esta cueca La he escuchado Por los grupos folclóricos Del momento Bueno Ellos saben Ahora estábamos hablando De Taquirari Vamos a Patito Patito ¿Dónde está? Después de esa Una después de esa El patito vamos ¿Sí? La noche Ahí está Ahí está Charanguiti Ahí está Oscar Rojas Oscar Ahí está Con la guitarra ¿No? Después Oscar Y yo Oscar Y yo Con la guitarra Y el Ahora La guitarra Como Contracanto Tan ganas de bailar ¿No? Qué bonito Ahí está La guitarra Esa la toco Pues Ahora Oscar Viene Contesta Otra vez La guitarra Esto Ningún conjunto Folclóricos Se ha animado Se ha atrevido A interpretar No hay otra forma Que es Criolla Para nuestros papás Para nuestros abuelitos Eso Hay mucha calidad De la verdad Esa Interpretativa Esa acordeón De Oscar Rojas La voz La voz de Rubén La segunda voz Que le Complemento Todo aquello Esa guitarra En fin Era un estilo Lo cual No vuelve más Caramba Eso Lo dejaremos Todo este CD Tocando Suavito Lo haremos de nuevo Entra Esto es Cumbus Terrible Cumbus 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 Me colaps Menacho Era Autor Los Crucellos Maestros No te doy Encarnación Quiero invitarle Una mitad Que los demás Y a los parrón Te doy Borracho No se debe Que lindo Este ve Con este patrón Que bueno Sale el trato Con las peladas Y carretón Panchupadinga Sobre el timor Que lindo este ve, con este patrón, que bueno sale el trajo con las peladas en cartelón, pan chupadilla sobre el pibón, ponga el corazón hasta amanecer, con un aliento que el patrón de dulce querer, Ponga el corazón hasta amanecer, con un aliento que el patrón de dulce querer. La instrumentación muy, muy, muy especial, muy grande, de verdad, con guitarras hawaianas, aquí está Peñaranda. El acordeonista. Pedacitos, vamos a ver. Es una polca esta. Paraguaya. Está la hawaiana. Yo quisiera ser, luna, luz y sol, para iluminar tu paz celestial, porque eres mi dicha, dulce madre mía, y el lujo de mi vivir. Quisiera poder... Vamos a ir... Vesca brasileña. A la mamá. Muerte triste y dolorida, que hizo a mi madrecita, dar adiós de despedida. Regresaba de la escuela, desde lejos divisé, el rancho en que vivía, lleno de que te encontré. Antes que alguien me dijera, tan luego imaginé, que el que aso era después, era la madre que yo amé. No. No. Hawaiana. Volero. Cariñito mío. No, no, corazón de Dios título. Corazón de Dios. es el maestro Walter González el que toca saxofón es un gran maestro con guitarra hawaiana la que interpreto yo tu eres el cariño más puro y más santo de mi vida corazón de Dios cariñito mío cariñito blanco de mi vida entera madrecita mía alborada dulce de mi soledad cariñito mío quiero yo tejerte con mis penas blancas la canción más pura la canción más santa de mi inspiración esa parte madrecita mía corazón de Dios mi melancolía se ha tornado blanca solo por tu amor hay en tu mirada luces de oración cuando tú te fijas en tu niño triste corazón de Dios vals peruano vals peruano ahí está la experiencia que hemos vivido un año en Lima hemos aprendido a tocar así como peruanos es mi guitarra la que yo toco eso es porque vamos a hacer mímica mímica no es claro eso es no, no no, vamos a hacer mímica no nos pasa muy bien mucha dudas de mi amor y sin razón haz lo que te diga el corazón dudas de mi amor y sin razón haz lo que te diga el corazón nada entre nosotros ha pasado y lo nuestro ha terminado así muere la ilusión y el final de nuestro sueño ha llegado porque ha muerto que el pasado para mí lo mismo da y el final de nuestro sueño ha llegado porque ha muerto que el pasado para mí lo mismo da y sé que todo pasa y todo muere y que el amor eterno no es verdad solo el cariño santo de mi madre es el que yo añoro porque es amor sublime no es maldad solo el cariño santo de mi madre es el que yo añoro porque es amor sublime no es maldad es el que yo añoro no es maldad todavía les gustades y ya está nosotros que sea Niño huérfano Estrella de mi vida, que así Dios designó Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino Estrella de mi vida, que así Dios designó Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho No es justo lo que has hecho, quitándome a ese amor Hay hijos inconscientes, que lejos de adorar Ultra gana la madre, con sus viles acciones Yo quisiera tener madre, para poderla adorar Yo quisiera tener madre, para poderla adorar No quiero pensar jamás el momento fatal, mamá En la vida y en la muerte todos te han de respetar Ningún ser en todo el mundo se te puede comparar Es composición de nosotros Es otra composición nuestra La letra siempre es de Rubén y la música mía Es vals peruano Muy sentida la letra Están probadas, tanta rima música Yo debo despertar para mi sueño tu desprecio Porque mi corazón quiso quererte ingenuamente Quimérica ilusión, sarcasmo de la vida Habiendo mi herida, le diste una lección Yo debo despertar para mi sueño tu desprecio Porque mi corazón quiso quererte ingenuamente Quimérica ilusión, sarcasmo de la vida Habiendo mi herida, le diste una lección Este corazón hoy llora a desesperar Peruano, se bailaba Porque su pasión fue culminada con tu mirada Se alegra el peruano, lindo Te cuelves el amor y tu respuesta esperada Pero ya no la quiero, ya no me basta con tu mirada Este corazón hoy llora a desesperar Porque su pasión fue culminada con tu mirada Te confesé mi amor y tu respuesta esperada Pero ya no la quiero, ya no me basta con tu mirada Esta serenata va para ti Hablábamos de allá El presentador Un gran célebre hombre Periodista y todo Esta es una polca paraguaya La aprendimos en Asunción También hemos estado en Asunción un año El presidente, el doctor Pástenzoro en su segunda gestión Nos ha enviado allá como embajadores En la música nacional Ese es un bolero lindo Te seguiré queriendo Eso nos ha dado mucho éxito Aquí está Óscar en el piano Óscar Rojas Y la jagoayana Mía pues Por sobre todo el mundo Por sobre toda ley Y si el destino manda Quitar de la existencia También en otra vida Te seguiré queriendo Yo no sé Si es un delito Quererte de este modo Pero te necesito Porque eres Mi tonto Y si el destino manda Quitarme la existencia También en otra vida Te seguiré queriendo Que lindo como le va Aquí va la hawaiana Yo no sé Si es un delito Quererte de este modo Pero te necesito Porque eres Mi tonto Y si el destino manda Quitarme la existencia También en otra vida Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Te seguiré queriendo Quiero ver Me guayasas Olvídate de mí Tu amor yo no merezco No soy digno de ti Muy poco yo te... Esto Tenemos que grabar el bracito Miren Esto Mucho éxito nos ha dado Cantábamos harto El piano Oscar Dejame que te arruñe con mi canto Para que así dormida reconozcas Que tienes un amor Que tienes un amor Que te ama tanto Que amando en las tinieblas De la noche Tú no comprendes Negra de mi alma Que tu desprecio abierto En mi unerita Y que sangrando está Quema el techo Porque atormentas así Pobre vida Y que sangrando está Quema el techo Porque atormentas así Pobre vida Y holanda bendito nombre Quien lo agrava Quiera pintar a tu boca Quien pintó todo Tengo celos de aquel Que con pinceles Ha podido pintar Toda, toda Tengo celos de aquel Que con pinceles Ha podido pintar Toda, toda Escucharon los rincitos Muy peruanos Peruanos Y holanda bendito nombre Quien lo agrava Quiera pintar a tu boca Quien pintó todo Tengo celos de aquel Que con pinceles Ha podido pintar Toda, toda Tengo celos de aquel Que con pinceles Ha podido pintar De toda, toda De la fundilla Llegará mi noche buena Entonces estarás Entre mis brazos Y jugaré Como pierdo en la luna Recogiendo mi corazón Choquedazo Y jugaré Como pierdo en la luna Recogiendo mi corazón Hecho pedazo ¿Cómo fue ese proceso de la grabación de los discos? ¿Hay alguna anécdota? ¿Por qué no? Eh, bueno Contaba de... Estando en Radio Pio XII Llegó la hermana De los hermanos Florida Y nos propuso el viaje Cuando llegamos al Brasil Porque en Radio Pio XII Habíamos sido becados Teníamos que ir a Canadá Por... Como con una beca Y cuando solicitamos permiso Para ir a grabar Nos dijo el padre director Padre Lino Un tremendo Personaje que manejaba en regla Toda aquella empresa De allí también La conducta, ¿no? Bueno Ustedes se van de acá No vuelven más A la radio A trabajar ¿Qué? ¿Cómo hacemos? Vámonos, vámonos Somos artistas Sí, vámonos Artistas Nos hemos salido Tapamos los ojos Vámonos Y nunca más Llegamos a visitar Llegamos al proceso allá Nos encontramos Con pura gente brasileña Esa gente Es muy, muy Culta en música Altamente Tiene su cultura musical Son estudiosos Para una sola línea No como Bueno A veces en nuestra patria Queremos ser De todo un poco Al abarcar de todo eso Al final no somos nada ¿No? Eso, eso, eso Eso, por ahí Allá tiene una especialidad El músico Es señor músico ¿No? Hay jovencitos Maestro se le llama Pero con una lectura Pero son Como decimos Capos Lo que aquí en Bolivia En nuestra llatita Lamentablemente pocos De esa especialidad De ese dote Digamos Tenemos Entonces Allá Cuando empezamos Se convoca Tanto queremos Lo primero ¿Con quién instrumentamos? Con Daniel Salinas De referencia Había sido un joven Unos tres años Mayor que nosotros Cuatro también Pero que nosotros Teníamos veinte años Esa vez Ya Entonces Con una experiencia Bárbara Un pianista Pero un doctor En piano Un doctor Piano Terrible Un señor Pianista Y nos pusimos De acuerdo Hablamos pentagrama Yo le indico Esto El tema Agarro mi guitarra Le indico En Bolivia La música Bolivia Es así Estos acordes Estos Estos Es lo clásico La forma Estable Es su referencia Todo lo explico Hablamos con piano Le indico Nota por nota Que este acorde Este otro acorde Y el otro agarra Y Se lo anota Técnico 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 Ahora hagamos esto Así la música Esta cueca La introducción Tú vas a tocar así Esta parte Yo voy a tocar Intercalamos así Y después cantamos Le indico todas las formas Y agarró Y lo anotó Igual Tata Lo hizo Tocó Ahora en la cueca Se toca así Allá Allá en las Tenemos unos locales Que se llaman Expendios Donde expenden Una bebida Que se llama chicha Y se llaman Chicherías En las chicherías Hay un piano Tradición En ese piano Hay amigos Caballeros Maestros Que van a tocar De esta manera Se lo toco Así Con ese sabor Vamos a tocar Así Nada de academias Nada de tipo así Sinfónica No, no, no Así es Esto se llama Criollo Y así Y le tocamos La cuequita Soy hombre Te amo Una mujer Con esa Así, así Y combina Le gustó Y se encantó El guagas Era mucho Salió No sabe nada El músico brasileño El artista brasileño No entiende nada De lo que es música Boliviana Lógicamente Pero Para este proceso Estaba yo Para adecuarlo Y por eso salió Salió con todo ese sabor De nuestra música boliviana Darle el sabor Sí Claro Eso es Porque estoy seguro De esa persona No, no, no Han grabado muchos Han grabado También doña La gran actriz Que tenemos De cine La que es argentina Ha vivido en México Y ha muerto también Pues Libertad Lamarque Por ejemplo Se ha puesto a cantar Un bailecito Acompañado de sus músicos De sus acompañantes No hay por donde Se le acepte El sabor nuestro Nacional No, boliviano Imposible Lo ha tocado cualquier cosa Lo ha cantado Su tonalidad Ni le ha dado muy perfecta Peor en el En el ritmo Mejor dicho De lo que tenía que hacer Un bailecito Lo ha hecho No sé en qué ritmo No, no, no Así es El extranjero no entiende Nosotros más bien En Bolivia Entendemos Lo que el extranjero Tenemos más perspicacia Para agarrar a veces Estamos tocando Música Tropicario Con mi orquesta Toco Salsas Cumbia Pero ellos no tocan Nuestro bañito Nuestra cueca Imposible Eso vamos Así fue el proceso De ese modo Daniel Salinas Hizo Dos long play con nosotros Ahí lo incluí Lo incluí Peñaranda El grupo Peñaranda Ya llegó yo también Un buen acordeonista Un gran acordeonista Caramba Ha fallecido Igual Y en el tercer Long play Recin Lo integramos A Oscar Rojas Oscar Rojas Ya se integró Ahí con nosotros Muy gustoso Su esposa Le animó mucho Y De ese forma Ya Quedamos en trío Los brillantes Los tres Ahí entonces Nos conformamos Como Definitivo Profesor Barrios Un gusto estar En su casa Compartir con usted Tanta historia Y para mi el placer De compartir con mi público Toda esta historia Compartir con un grande De la música nacional Para mi es un privilegio Y un amigo más Wilson Muchas gracias Igualmente Caramba Un placer Espero que La vida nos depare Muchas actividades Y conocer De repente Los proyectos Que tiene en mente Realmente Tengo Tengo mucho Con la orquesta Junto a mis hijos Y jóvenes Universitarios También Que gustan mucho Del arte musical Y tu programa Felicidades Gracias Aquí me tienes También Otro ser humano Gracias Gracias